Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas te van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas te van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Solo hay momentos malos Solo hay momentos malos Si todo pasa, todo aquel que piensa que otro nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas te van cantando Carnaval es para rir, no hay que llorar Para gozar, carnaval va a disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval Hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay señores Hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que viene No hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen las guerras Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.